Gracias por ser parte de nuestro equipo de entregas o ser nuestro socio minorista para instalar nuestro producto en casa de un cliente. Lea siempre todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Para levantar correctamente un objeto desde un lugar bajo, los trabajadores deben acercar el objeto a su cuerpo y levantarlo con las piernas para hacerlo de forma segura. La OSHA recomienda que los trabajadores mantengan el cuerpo recto y evite realizar cualquier torsión incómoda al levantar objetos pesados. Una vez en casa del cliente, lleve el somier a la habitación donde se instalará. Coloque la caja del somier en el lugar deseado con la parte inferior de la caja hacia arriba. Para evitar daños, abra siempre la caja con el somier en posición horizontal. Corte la cinta de las esquinas de la caja. Retire las correas de sujeción y el embalaje, asegurándose de no perforar la caja con objetos punzantes. Retire el somier de la caja. Abre el plástico con cuidado para realizar la inspección utilizando la lista de comprobación incluida. Despliegue la cama. Retire todos sus accesorios y el embalaje interno e identifique las piezas de la lista anterior. Retire todos sus cartones y envoltorios de plástico y deséchelos. Puede retirar y desechar las bolsas desecantes. Compruebe que todas las piezas estén incluidas. Las patas se envían totalmente ensambladas. Para instalar las patas, compruebe que todas las partes estén bien ensambladas. Hay otras alturas en incrementos de 3 pulgadas y retira las partes de las patas de la parte superior del accesorio. Enrosque la pata en el marco y ajustela a mano. No la ajuste demasiado. Afloje un poco las dos patas de arriba y abajo del somier para que la correa de sujeción encaje en el perno entre la arandela y el marco. Deslice el lado A de la correa sobre el perno de la pata. Desenrolle el cable de entrada y enchúfelo a la fuente de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y extiéndala desde el somier. Se recomienda dejar la correa de pilas de reserva conectada a la fuente de alimentación para utilizarla cuando sea necesario. Necesitará usar dos pilas de 9 voltios que no están incluidas. Voltee con cuidado el somier sobre sus patas. Es muy importante que sean dos las personas que volteen y muevan el somier. No lo arrastre por el suelo. Al voltear el somier, no lo apoye sobre un lado para que no descanse parcialmente sobre las patas. El exceso de presión puede dañar las patas. Evite colocar las manos y los dedos cerca de la zona lumbar, ya que tal mecanismo se puede mover hacia adentro y hacia afuera al voltear el somier. Asegúrese de que la fuente de alimentación y todos los cables conectados estén orientados hacia el protector contra sobretensiones deseado. No debe haber nada apoyado sobre el cable de alimentación. Enchufe el cable de alimentación a un protector contra sobretensiones, que se recomienda pero no se suministra. Enchufe el protector contra sobretensiones a la toma de corriente. Asegúrese de que las pilas estén bien puestas en el control remoto. Para instalar la barra de sujeción del colchón, coloque cada extremo de la barra en los orificios de abajo de la plataforma. Gire la correa y conecte el lado B al perno de la pata. Asegure la correa desplazándola hacia la izquierda. Vuelva a ajustar las patas. No las ajuste demasiado. Utilice la correa restante y repítalo en el otro extremo del somier. Pruebe rápidamente las funciones remotas para verificar que estén bien configuradas. Entregue el control remoto y la guía de uso rápido al cliente. Pídale que lea las advertencias e instrucciones de uso para ver si tiene alguna duda. Aconsejele guardar el control remoto y las guías para futuras consultas. Antes de colocar el colchón en el somier, confirme que el indicador LED del rastreador de sueño esté encendido. Esto puede tardar hasta 90 segundos una vez conectada la alimentación al somier. Esto indica que el procesador está encendido y listo para conectarse a una red Wi-Fi. Pruebe los ventiladores antes de colocar el colchón sobre el somier. Compruebe las funciones de refrigeración y calefacción. Debería oír cómo funcionan los ventiladores y sentir cómo soplan a través del somier con aire caliente y frío. Siempre se necesitan dos personas para colocar el colchón. Coloque la caja del colchón en el lugar deseado y retire el colchón de la caja y la bolsa, asegurándose de no perforar la caja o la bolsa del colchón con ningún objeto punzante al retirar el colchón de su embalaje. Coloque el colchón sobre el somier y asegúrese de que los extremos estén bien nivelados. Levante el colchón en el somier para conectar las mangueras ajustando la preconfiguración de TV de la cama con el control remoto. Conecte las mangueras del colchón al somier. Meta la mano debajo del colchón, tire de la manguera y conéctela al somier. Nivele las lengüetas de la manguera del colchón con la salida del ventilador del somier. Colóquelas y gire hasta que el conector quede bloqueado. Coloque el colchón y el somier en posición horizontal utilizando ese botón del control remoto. Consulte la guía de control remoto y el manual del usuario, páginas 15 y 16, para obtener toda la información sobre cómo funcionan los sistemas de somier regulable y puente activo. La configuración ya está lista. Gracias por ver el video.